mira 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 qué pedazo de postre y es que hoy tenemos no una ni dos sino tres recetones con calabaza no te los pierdas porque están buenísimos y son muy fáciles de hacer hola golosones aquí estamos un lunes más para disfrutar de tres recetones en este caso tres recetas de calabaza que estamos en temporada tres recetas con calabaza dulces y deliciosas comenzamos por este fantástico pudin súper cremoso y delicioso para preparar esta maravilla necesitamos un kilo de calabaza que es más o menos el tamaño de una calabaza tipo cacahueta o cinco o seis tazas de calabaza bueno además de esto vamos a necesitar dos huevos tamaño el un poquillo de azúcar un tercio de taza más o menos unos 70 gramos además 400 mililitros o dos tazas o una lata pequeña de leche condensada que le va a dar un puntito cremoso súper bueno 150 gramos de harina que es una taza colmada una taza un poco abundante 100 gramos de queso crema o queso de untar que son unos tres cuartos de taza más o menos y una cucharadita de levadura química polvo para harnear o baking power le voy a dar un poco de esencia extracto aroma de vainilla para subir el sabor con una cucharada nos vale y una pizca de sal que también realza los sabores además caramelo líquido para untar el molde que en este caso voy a utilizar uno redondo de unos 20 centímetros de diámetro y vamos con la receta lo primero que hacemos es trabajarnos un poco la calabaza ya ves que la tengo cortada en dados no demasiado grandes y la he estirado sobre una rejilla de horno con una silicona encima te vale cualquier bandeja de horno sin problema la cuestión es colocarla en la parte medio baja con el horno precalentado a 180 grados centígrados o 355 fahrenheit durante unos 30 a 40 minutos lo suficiente para que quede blandita o blandita si quieres en vez de hornearla que queda así un poco asada la puedes cocer ya sabes en un cazo con un poco de agua o también lo podrías hacer incluso al vapor lo único importante es que la calabaza quede blandita una vez que la machaques así fácil con el tenedor pues la tienes lista yo cojo una jarra medidora y voy a colocar aquí un kilo de esta calabaza si no tienes para medir pues lo haces a ojo que más o menos queda parecido tampoco te compliques y una vez que lo tienes picadito cocidito blandito pero aún caliente es el momento de triturar con una batidora o una licuadora para este tipo de postres yo siempre recomiendo triturar la calabaza en caliente al poco de sacarla del horno y si lo hiciste cocida cocida bueno la cuestión es que esté blandita y caliente así se mezcla y tritura todo mucho mejor eso sí tienes que haciéndolo en el orden adecuado porque al final lo último serán los huevos si los pusieras con la calabaza súper caliente se cocinarían y no buscamos eso así que el orden es primero triturar la calabaza luego el resto de ingredientes y lo último el huevo pues sí tengo ya esto trituradito le doy un poco de caña para que quede bien bien triturada la calabaza y añado primero el azúcar para adentro junto con el azúcar voy a poner la leche condensada que la tengo por aquí y esto va a ayudar a que la temperatura baje porque es bastante cantidad y la temperatura va a ser más baja que la de la calabaza le vamos a dar el toquecito extra con una pizca de sal que siempre ya sabes realza los sabores y un poco de sabor extra con esencia extracto o aroma de vainilla esto te lo puedes saltar si quieres pero yo comiendo porque le da un puntito súper rico una vez que lo tienes añadido sumas también el más también el queso crema o queso de untar que es el típico estamos en desayuno por ejemplo bueno de la marca fila de fría por ejemplo bueno pues cualquiera parecido yo uso marca blanca y sabe súper bien así que no os compliquéis mucho con el queso bueno seguimos lo tenemos todo en la misma jarra y trituramos bien le damos cañita hasta que tenga todo esta textura un líquido totalmente uniforme esto ya ha bajado un poco de temperatura y lo vamos a bajar aún más colocándolo en otro recipiente bien amplio venga este por ejemplo con ayuda de una lengua de repostería podemos aprovechar hasta la última gotita que sí que ya sé que en algunos países tiene otros nombres la mezquina por ejemplo bueno ha añadido todo enciende otra vez mi batidora y añado los dos huevos ahora que el líquido está más templado no corro riesgo de que se me cocinen antes de tiempo le doy unas cuantas vueltecitas y listo ya te digo que esto también se puede hacer perfectamente con una licuadora y llegado a este punto tampoco necesitas batidora lo podrías mezclar con unas varillas de mano sin problema también luego añadimos la harina y la levadura química o polvo para hornear y ya lo tendremos todo listo así que a darle unas cuantas vueltas hasta que se integren estos ingredientes secos mi truco moverlo primero sin encender la máquina y luego encenderla siempre desde el centro hacia los laterales para acabar raspando el borde y la parte del fondo que es donde se suele quedar la harina más pegadita después tienes esta textura un líquido uniforme y perfecto para cocinar en este caso en un molde de 20 centímetros de diámetro yo le pongo un buen chorrazo de caramelo incluso puede ser que le añada a otro para asegurarme y con una espátula lo voy estirando hasta pintar tanto el fondo como los laterales si quieres puedes ponerle menos caramelo pero a mí me gusta así que le vamos a hacer luego añadimos el líquido dentro y como ves pongo una cuchara o una lengua de repostería en el medio para que el chorro no caiga directamente sobre el caramelo y me lo esparzo para así asegurarme de que quede la capa de caramelo uniforme y me desmolde perfecto mi pastel luego precalentamos el horno a 180 grados centígrados o 355 fahrenheit y horreamos con calor arriba y abajo y si es posible sin ventilador unos 75 minutos este es el típico postre que se puede comprobar si está mirar si todavía tiene un hueco hundido por el medio hay que esperar otro poco y también puedes hacer la comprobación con el palillo cuando ya veas que tiene buena pinta abres pinchas por el centro y si el palillo te sale limpio lo tienes listo en mi caso ya lo tengo me ha tardado 75 minutos ese tiempo es orientativo varía mucho en función del molde pero bueno el mío fue ese y una vez que lo he dejado templar unas horitas lo paso a la nevera o refrigerador para que enfríe del todo aquí si es interesante que quede al menos cuatro horas así que es el típico postre que queda mucho mejor si preparas de un día para otro porque se compactan los sabores y texturas y queda súper bueno de un día para otro en serio si aguantas sin comértelo merece la pena como ves yo siempre pongo un par de papeles de cocina sobre este tipo de postres para que su temperatura baje despacito y al día siguiente se los quito y mira qué pintaza tiene es voy a buscar un cuchillo suficientemente largo como para poder pasarlo por el borde y así asegurarme que el desmoldado sea de auténtico 10 lo pasamos por el borde gracias a haber pintado el molde de caramelo por los laterales esto es casi opcional pero bueno a mí me gusta asegurarme de que todo quede lo mejor posible y ahora a darle la vuelta colocamos el plato de presentación encima y yo le voy a poner otro por si se me vierte algo de caramelo aunque creo que en este caso no me va a hacer falta bueno a ver qué creéis habrá quedado bien no sé no sé tengo mis dudas redoble de tambores vamos a verlo hombre que sí que tenemos ganas a ver a ver a ver a ver a ver cómo queda mirar 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 qué pedazo de pinta un pastel pudding pudding llámalo como quieras me da igual el nombre lo importante es que tiene esta espectacular pintaza color a caramelo y a calabaza y un aroma que si os llega vamos alucinaríais qué pinta tiene de esto vamos a verlo por adentro porque como en las personas en el interior está lo mejor así que vamos a cortar una porción y enseñaros cómo queda a ver a ver a ver a ver corta blandito esto esto tiene una pedazo de pinta mira 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 vamos a sacar la porción qué pedazo de maravilla un color súper interesante un aroma increíble y una textura buenísima un pastel que espero que te animes a preparar porque mira cada cucharada es una vamos una alegría personal otra venga 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 mirar qué fácil se corta qué blandito qué cremoso y a la vez cuánto sabor junto espero que te haya encantado la receta porque está súper rica y como has visto no es nada difícil de hacer así que te recomiendo que te animes a prepararla porque estoy convencido 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 de que vas a disfrutar un montón y por qué no el clásico bizcocho de calabaza súper súper pero súper jugoso para prepararlo necesitamos 500 gramos de calabaza pero eso sí pesándola ya cocida 4 huevos tamaño l 125 mililitros de yogur 200 gramos de azúcar otros 200 de harina de trigo 110 mililitros de aceite y el bicarbonato de cuatro sobres lo que son unos 12 gramos más o menos bien vamos a partir la calabaza que más o menos medio kilo corresponde a media calabacita de este tipo así que a cortar luego hay que retirar la piel de los laterales así que vamos pelando con el cuchillo y después la vamos a trocear porque vamos a cocerla rápidamente en el microondas así que necesitamos que sean unos dados no demasiado grandes con un cuchillo bien filado esto se hace bastante fácil vas apretando y sacando unos tiros como de tres o cuatro centímetros de grosor luego cortas y sacas unos graditos de un par de centímetros cuadrados perfecto para que se cueza fácilmente en el microondas lo tendremos 12 minutos en el microondas y después ya debemos triturar así que 12 minutos de minutos de microondas y ya tendremos la calabaza cocidita luego a triturarla como acabáis de ver le añadimos el aceite por aquí y le vamos a añadir también los huevos aquí están perfecto cuatro huevos vamos a añadirle el azúcar que yo creo que lo tengo por aquí a mano si aquí está añadimos el azúcar bien para dentro todo como veis todos los ingredientes en la misma jarra de la batidora así se hará más fácilmente y por último el bicarbonato ahí están 12 gramos o lo que es el contenido de cuatro sobres estos dos que vienen de dos colores en mi caso un hora blanco y otro azul pues todo para adentro si no podéis sustituirlo también por unos 16 o 18 gramos de levadura química o polvo para hornear añadimos también la harina y listo ya sólo nos queda mezclarlo todo bien como habréis visto se me ha olvidado bueno más bien me ha fallado la cámara cuando estaba grabando el proceso del microondas de la calabaza pero no tiene mucho misterio así que no pasa nada es simplemente ponerlo a máxima potencia durante 12 minutos y así que así te queda la calabaza cocinada y lista como veis la receta está chupada fácil fácil lo único estaros muy atentos paciencia para mezclarlo todo bien y que quede una textura uniforme con un color liso pues eso es triturarlo todo bien con ayuda de una batidora de mano se hace en un periquete y ya veis que queda un líquido liso y uniforme justo para darle el toque cremoso definitivo que te lo aporta el yogur yo he utilizado un yogur natural natural y creo que le va de lujo pero puede utilizar un yogur griego si lo prefieres bueno añades el yogur y esto en un periquete le das unas vueltas con la batidora y se integra todo perfectamente ya tenemos la masa de nuestro bizcocho preparado ahora vamos a mantequillar el molde es decir untarlo de mantequilla ya sé que es un molde de silicona y teóricamente desmoldaría igual pero a mí me gusta asegurarme un poco más bueno volcamos todo el líquido que habíamos preparado con esta cremita deliciosa de calabaza en el molde y ahora a hornear hemos precalentado el horno a 180 grados y colocamos dentro nuestro molde tardará unos 45 minutos en estar listo así que cuando veáis que ella ya tiene buena pinta probar pinchar con un palillo y si este sale limpio es que lo tenemos listo venga para afuera con él ahora lo que vamos a hacer es esperar a que esté bien frío antes de desmoldar bueno colocamos un platito encima y así va a ser fácil que se desmolde rápidamente le damos la vuelta meneamos un poquito para ayudar que se vaya despegando el moldecito y ahí lo tenemos ahí está el auténtico bizcocho de calabaza casero la verdad es que queda con un color amarillento buenísimo una jugosidad que ya veréis ahora con el corte mirar 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 se os va a hacer la boca agua blandito 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 y jugosito 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 blando esponjoso y con cuerpo a la vez un bizcocho perfecto así que aprovechar la época de las calabazas para preparar un bizcocho tan delicioso como éste espero que os haya gustado muchísimo la receta y sobre todo que os animéis a prepararla porque yo creo que merece la pena un corte espectacular para un bizcocho casero delicioso como pocos así que ya sabéis a disfrutarlo y qué te parece esta otra versión con chocolate que queda de auténtica impresión para prepararlo vamos a utilizar los siguientes ingredientes para empezar 400 gramos de calabaza ya pelada y picada 180 gramos de azúcar 170 mililitros de un aceite suave 12 gramos de levadura química o polvo para hornear 210 gramos de harina de trigo y por supuesto 40 gramos de cacao en polvo además tres huevos tamaño l lo primero va a ser ablandar nuestra calabaza la cual ya veis que tenemos pelada y ya picada en daditos pequeños como veis aquí la estamos colocando en un recipiente apto para el microondas porque lo que vamos a hacer es cocerla directamente en el microondas así que la vamos a meter a máxima potencia durante 10 minutitos pasado ese tiempo se va a quedar blandita y ya podemos trabajar con ella venga pasados los 10 minutillos la tenemos a esta calabaza le vamos a añadir los 170 mililitros de aceite una vez agregados vamos a usar la típica batidora de mano trituradora mini primero como llaméis la cuestión es que sea la típica que usamos para hacer purés en este punto hay que trabajárselo un poco necesitamos triturar bien la calabaza para que quede una textura de puré perfecta tras unos minutitos ya tenemos un puré de calabaza perfecto así que seguimos con la masita para hacerla vamos a agregar a este puré 3 huevos venga como estos y con ayuda de unas varillas vamos a mezclarlo todo rápidamente venga hacemos un poco de brazo y en un minutito menos ya lo tenemos mezcladillo luego le añadimos los 180 gramos de azúcar y volvemos a mezclar ya veis que utilizo siempre la misma herramienta así tengo que limpiar algo menos venga una vez mezcladito todo que ya veis que lo hago en un momento vamos a añadir otro ingrediente más en este caso la harina y para adentro la técnica la de siempre la misma darle vueltecitas y esperar a que mágicamente los ingredientes se fusionen finalmente nos queda el cacao en polvo ahí está aprovechando hasta el último gramito esto le va a dar un toque de sabor y un toque de color muy interesante a nuestro especial bizcocho de calabaza del día de hoy finalmente vais a tener esta textura cremosa y sólo le va a faltar añadir la levadura química o polvo para hornear para que esté acabada nuestra masa venga un par de vueltas para repartir la levadura química por toda la crema y listo lo que vamos a hacer ahora es preparar el molde utilizar ya sé que este es un molde de silicona que se desmolda perfectamente solo bueno a mí pese a todo me gusta juntarlo bien de mantequilla e incluso espolvorear un poco de harina para encamisarlo esto va a garantizarme que el desmoldado al final sea perfecto bueno una vez untado de mantequilla y con un poquitillo de harina por los laterales pegado es el momento de rellenar nuestro molde con esta espectacular crema si es que ya tiene una pintaza bueno pues nada con ayuda de una cuchara o espátula vamos aprovechando toda la crema y rellenamos así el molde luego me gusta darle unos golpecitos como veis aquí para expulsar el posible aire que nos quede dentro esto también nos dará una textura más uniforme al final precalentamos el horno a 180 grados y para dentro con él en 30 o 35 minutos tendréis vuestro bizcocho de calabaza y chocolate listo sabréis que está preparado cuando al pincharlo con un palillo este salga limpio bueno en mi caso ya lo tenemos vamos a comprobarlo bien por si acaso ahí está perfecto solo tenemos que dejar que enfríe es importante que enfríe bien antes de desmoldar para lo cual nada más que tenemos que ponerle un plato debajo darle la vuelta y voilá un delicioso bizcocho de calabaza al chocolate os voy a enseñar el corte porque la verdad es que merece la crema queda una textura totalmente jugosa y esponjosa aquí os la enseño veis si es que está diciendo cómeme mirar qué jugosidad se aplasta fácilmente y recupera su forma el bizcocho de calabaza al chocolate perfecto si te apetece preparar un bizcocho diferente y que encima esté buenísimo apunta esta receta porque ya veis que queda espectacular y está buenísimo un bizcocho jugoso hecho en casa y ya veis que ha sido tremendamente fácil la verdad es que si te fijas en el corte te quedas embelesado así que ya sabéis lo que os toca no a disfrutarlo y a gozar en la cocina qué fáciles y qué deliciosas así que si tienes calabaza qué mejor manera de prepararla que con una de estas tres ideas dime aquí abajo en los comentarios cuál ha sido tu preferida y así aprende un poco contigo mientras te lo piensas puedes ver este vídeo que ya ves que tiene una súper pinta o pulsar aquí para suscribirte al canal que es gratis activa también la campanita y notificaciones para estar siempre al día de todas las novedades y recuerda que si quieres más tengo mi canal de recetas saladas que se llama salagolandia